Ahora lo importante es saber que le echemos a por todos los coches. ¿Cómo? Ah, pero acá se miró. Dime, chicos, díganos y miró otra vez. ¿Qué se miró? No, 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 es que claro, es que aquí ha sido buscar la violencia. A ver, tenemos unos problemillas que requieren de tu atención. Por favor, preséntate con el científico Harry que se encuentra en el público de Cármala y te dirá que hacer. Ahí está. Te recomiendo traer comida para varios días y equipate con tu mejor armadura. No olvides de la espada. Mejor armadura. La chica de mi amor. La chica de su padre. Pues, ah, ¿con qué tengo que hablar? Te voy a hablar. Harry, el científico del pueblo. Vamos a dormir, ahora que se hace de noche, porque, chicos, parece ser que algo está sucediendo en Cármala. Si os fijáis, ha habido varios puntos en los cuales se han generado árboles como del nether. Esto tiene que tener algún tipo de significado. Aquí el árbol, otro que hay por ahí en medio. Así que veremos de qué se trata tan asignantes. Mejor que también le aseguramos queDIU. Vamos a entrar ayer para cobrarar donde se ha convertido en la empresa y que trabajan como de candoP en medio de los